Bueno, mi nombre es Martín Álvarez y yo soy Bob Esponja. Bob Esponja es un personaje muy dinámico, que siempre anda para arriba y para abajo, es un poco inocente, es ese personaje que siempre está feliz, es muy positivo, siempre está tratando de ayudar a todos y es él, y pues más que nada, Bob Esponja es el que siempre trata como de arreglar las cosas y como en el musical dice, que el fondo de bikini se va a acabar y pues él trata de que esto no pase así, como siempre trae esa actitud positiva y pues eso es lo que más energe Bob Esponja. Voy a hacer el personaje de Calamardo, el personaje de Tentáculos, que es el villano o el amargado de la serie Bob Esponja y del musical. Esta vez no es villano del musical, hay otro villano, yo voy a ser nada más parte de los papeles principales. Mucho baile, mucho canto, demasiada exigencia tanto para nosotros como actores, bailarines, cantantes, y va a haber muchas cosas muy buenas que van a ser transmitidas hacia el público, de verdad es una gran oportunidad para ir a divertirse, es una comedia, comedia-drama, van a llorar, se van a reír, de verdad no se lo pueden perder. Soy Enrique Castro y hago el personaje de Patricio. Pues queríamos hacer algo totalmente dirigido a la familia, más infantil, que los niños conocieran, también otra faceta de lo que es clave de sus producciones, bueno deberían ir a ver Bob Esponja, porque primeramente hay que apoyar el talento local, talento que es 100% mochitense, personas que ustedes se pueden encontrar diariamente, niños que están en la lucha de ser profesionales, y de verdad que no le piden nada a un espectáculo que viene de fuera, un espectáculo que es profesional, de verdad los muchachos ofrecen algo de la misma calidad. Soy Claudia Galindo e interpreto a Arenita, pues ya es mi tercer proyecto aquí con Clave Sol. Pues Arenita la verdad fue todo un reto porque no tenía que parecerse personajes anteriores y es pues un amante como ya todos sabemos que ya vemos la serie, es un amante de las artes marciales y de la ciencia y pues es el único animal terrestre que pues hay en fondo de bikini, entonces ahora va a mostrar una faceta diferente de ella, porque muchos de las personas que viven abajo como son marinas, la van a apartar un poco, entonces pues si va a estar un poquito triste o apartada de los demás en esta obra. Hola mi nombre es Andrea Jordán, interpreto el personaje de Perlita, pues la verdad es un personaje, que debo ser sincera es un personaje que apenas estoy conociendo, pero si es un poquito que le gusta mucho la música rockera, quiere salir de gira y conocer a los chicos que lloran y todo eso. La verdad que pues Bob Esponja es un icono para todos los niños y pues para mi también porque desde niña siempre lo veía, entonces para que vengan a verlo próximamente que se va a estrenar aquí en Los Mochis. Es súper padre trabajar con Enrique, es un muchacho lleno de mucho talento que la verdad le estoy muy agradecida, porque pues gracias a él empecé en todo esto del teatro, entonces muchísimas gracias. Hola mi nombre es Gerardo Fierro y yo soy coreógrafo del musical. Pues poco a poco hemos avanzado, empezamos desde cero con un elenco totalmente nuevo, y a los principios es difícil porque la mayoría son cantantes, pero poco a poco empiezan a aprender el baile, gimnasia y todo lo que hacemos en las coreografías. Este es mi tercer musical, estuve el año pasado en el de Wicked y formé parte del elenco de Cheque. Súper bien, hacemos un muy buen equipo, Ana Laura, Quique y yo, me siento muy a gusto. Pues soy Juan de Bojorquez y voy a interpretar a Calamardo. Debe ir a ver el musical porque consideramos que el teatro es muy importante para todas las generaciones. Aquí en Los Mochis hay muchísimo talento, el director Enrique Castro sabe de eso, ya tiene varios proyectos anteriormente que lo respaldan, entonces pues vayan, vayan a verlo, apoyen mucho el talento local.